¡Muy buenas tardes a todos y a todas las argentinas que están mirando desde sus casas! Hoy es una tarde muy especial porque vamos a saber ¿Quiénes son los ganadores de los premios a la música urbana? Hay muchísima expectativa, nos están llegando mensajes de todo el país ¿Vos de dónde nos estás mirando? Escríbeme con el hashtag Música Urbana Que lo estamos leyendo, eh Ya están llegando los invitados La presión en el barrio corriendo La vida dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Son las 6 a.m. en el party Te hago truenos, tiene mari Prendo ese necesario Talento de barrio Oh, me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por clavis Mami, yo tengo al barrio Ready para darle Yo les traje reggaeton ya el de antes A los viejos acuerdos, baby Como te gocal de Siento romandicarme la boca Viene a buscarme, pa'y Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Me hace sentir tú pa' Shakur Baby, tú pa' Shakur Si el jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest Tú tranquila No te va a pasar ninguna Si andas con los kila Ando con el TRU Terremoto pa' su Q TRU Uno de los mejores jugadores del club Big One, Tattoo DoorDaw y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y pa' esos haters que a la gitan Lo descansos como TV Haciendo la gashinita Estamos soltando bombas pa' Y no somos terroristas Cupe señorita Si usted quiere Salimos de noche Sonando en los coches La moto encendía Pasé por la boca Me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Este party no termina na-na De la casa está argentina mamá Es el Goddia con el trueno pay El nauseabio Es el gozo La casa está argentina mamá Gracias por ver el video